Saludos, buenas noches a todos, bienvenidos al telediario DAL24 News que comenzamos con la situación en Gaza donde decenas de ciudadanos, en su mayoría niños y mujeres, cayeron en mártires y varios otros resultaron heridos, además de varias personas desaparecidas en los continuos bombardeos de la ocupación en diversas partes de la Franja de Gaza en el día 101 de la agresión. Fuentes médicas informaron que la ocupación sonista cometió 12 masacres contra familias de la Franja de Gaza, cobrándose 132 mártires y 252 heridos en las últimas 24 horas. El último balance se eleva a más de 24.000 mártires y 60.317 heridos, además de 8.000 desaparecidos desde el inicio del genocidio. Y semanas de acceso restringido a alimentos en la Franja de Gaza han culminado en una hambruna severa y riesgos crecientes. De hambruna en el enclave asediado desde principios de octubre, los ataques sonistas en toda Gaza han dañado panaderías y almacenes de alimentos locales, además de carreteras que se utilizan para transportar ayuda humanitaria. Veamos más en el comentario de Sara Eldal. La ONU afirma que el gobierno sionista está utilizando el hambre de los civiles como método de guerra en la ocupada Franja de Gaza, lo que constituye un crimen de guerra. Las fuerzas sionistas están bloqueando deliberadamente el suministro de agua, alimentos y combustible al tiempo que impiden intencionadamente la asistencia humanitaria, arrasando zonas agrícolas y privando a la población civil de productos indispensables para su supervivencia. Tenemos que buscar agua. Recogemos agua salada del mar para poder lavar nuestra ropa y cosas. Soy una niña pequeña y no puedo cargar el cubo yo sola. Nuestra casa fue bombardeada y fuimos sin llevar nada, ni siquiera dinero. Necesitamos comida, pan y mantas. Es invierno y vine aquí sin ropa extra, sin nada. El Programa Mundial de Alimentos indicó que había proporcionado alimentos a alrededor de 1,4 millones de personas en Gaza desde que comenzó la agresión sionista, pero se necesita un alto al fuego para responder a las necesidades de la población local. Las necesidades aumentan más rápido de lo que podemos responder. Necesitamos poder traer más suministros y necesitamos un acceso seguro para llegar a las personas en todas partes de Gaza, no solo a las que están cerca de las fronteras. Necesitamos un alto al fuego duradero para poner fin al sufrimiento. El derecho internacional humanitario o las leyes de la guerra prohíben hacer pasar hambre a los civiles como método de guerra. El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional establece que matar de hambre intencionalmente a civiles, privándolos de objetos indispensables para su supervivencia, incluida la obstaculización intencionada de los suministros de socorro, es un crimen de guerra. En el terreno, la resistencia palestina anunció este lunes que un soldado sionista había neutralizado a un soldado en el sur de la franja de Gaza como parte de la operación diluvio de Al-Aqsa. La resistencia palestina bombardeó igualmente una concentración de vehículos sionistas en el sur de Gaza. Y desde Aramallah, el primer ministro palestino, Mohamed Estaya, destacó la necesidad de emitir una decisión urgente de la Corte Internacional de Justicia para detener la agresión en curso por 101 días consecutivos contra la franja de Gaza que está expuesta al infierno del holocausto, la limpieza étnica y el genocidio, hambre, abusos, torturas y asesinatos diarios que hasta ahora se han cobrado muchas víctimas, casi 100.000 personas están martirizadas, heridas y desaparecidas. Espero que la decisión del tribunal sea profesional y legal, basada en el derecho internacional y del derecho internacional humanitario, y que la decisión inicial sea sobre detener la agresión antes de que los jueces sean reemplazados a finales de este mes. Espero también que se permita a la prensa internacional llegar a la franja de Gaza para que los crímenes cometidos ahí queden ser documentados. El reciente debate en el Consejo de Seguridad de la UNO sobre el proyecto de desplazamiento forzado de palestinos de sus tierras fue ampliamente acogido, especialmente por la autoridad palestina que tomó nota de este paso liderado por Argelia, sobre todo porque coincidió con la comparecencia del Estado ocupante ante la Corte Internacional de Justicia por primera vez en su historia. Siempre en el mismo orden de cosa, 50 abogados de la República de Sudáfrica tienen la intención de demandar a la administración estadounidense y al gobierno británico alegando su complicidad en los crímenes cometidos por la entidad sonista en Palestina. La iniciativa, encabezada por el abogado Vykus van Ransburg, tiene como objetivo procesar a los cómplices del crimen ante tribunales civiles en cooperación con abogados de los Estados Unidos de América y de Gran Bretaña. El ministro chino de Asuntos Exteriores, Wang Yi, pidió una conferencia de paz más amplia y con más autoridad, así como un calendario para poner en práctica una solución de dos estados para el conflicto palestino. En declaraciones a la prensa, tras reunirse con el ministro egipcio de Asuntos Exteriores en el Cairo, el canciller chino afirmó que la comunidad internacional debe escuchar atentamente las legítimas preocupaciones de los países de Oriente Medio. Aplicar la solución de los dos estados es la única manera de lograr una solución justa a la cuestión de Palestina. La esencia de la cuestión de Palestina es corregir la injusticia histórica. Hay que devolver la justicia al pueblo palestino lo antes posible. China pide la convocatoria de una conferencia internacional de paz a mayor escala, con más autoridad y más eficacia. La formulación de un calendario y una hoja de ruta específicos para la aplicación de la solución de los dos estados. En Argelia, el jefe de Estado Mayor del Ejército Argelino, Saeed Sengri, Harry, tiró el compromiso de su país en apoyo a las justas causas en el mundo durante una visita de inspección a la segunda región militar de Orán, el general de ejército recordó que Argelia sufrió los daños del colonialismo y permanecerá fiel hacia las causas justas a su frente, las causas palestina y saharaui. En cuanto a esta cuestión central y intangible en nuestra política exterior, la postura de apoyo de Argelia está clara mediante las declaraciones oficiales de las máximas autoridades del país, condenando la agresión contra el pueblo palestino, además de la decisión de acoger a los heridos, particularmente los niños, en los hospitales nacionales para recibir los cuidados y el envío de ayudas humanitarias y médicas a los palestinos en Gaza. Argelia se comprometió en apoyar las causas justas, tales como las causas saharaui y palestina, porque ella sufrió de los yugos coloniales y valoró el apoyo de los libres en este mundo a su causa y su legítimo derecho a la autodeterminación. El representante permanente de Argelia ante las Naciones Unidas, Ammar Benjamá, llamó este lunes a intensificar los esfuerzos diplomáticos para detener la crisis humanitaria en Ucrania sin distinción. En una sesión del Consejo de Seguridad sobre la situación en Ucrania, Benjamá llamó a todas partes a detener las hostilidades y privilegiar el diálogo constructivo y las negociaciones para una resolución completa del conflicto. Es importante intensificar los esfuerzos diplomáticos para detener la crisis humanitaria en Ucrania sin distinción en el tratamiento de los sufrimientos humanos. Es esencial también que todas las partes cesen las hostilidades y que den la prioridad a la protección de los civiles y que respeten la Carta de las Naciones Unidas y la legalidad internacional. Y en deporte continúan por tercer día los partidos de la Copa de África de Naciones. Este lunes el vigente campeón Senegal se estrenó con victoria brillante, tres goles a cero frente a Gambia, mientras que en el segundo partido del grupo C Camerún empató a uno frente a Guinea. Y hay que recordar que la Selección Nacional de Fútbol de Argelia ha estrenado hoy también su participación en la competición y está jugando en estos momentos su primer partido del grupo de frente a Angola, partido en el que está ganando de momento por un gol a cero, gol marcado por el delantero Bagdad Bunja. Y con esto pues terminamos nuestra cita informativa. Gracias por su atención y hasta mañana.